Tenga cuidado, un conductor de carromotos en Valledupar le robaron su vehículo. El hombre fue contactado para un servicio por el sector de La Pedregosa y al llegar al sitio lo amarraron durante cuatro horas y se le llevaron el medio de su sustento diario. Me tomó por el cuello y me apuntó con un arma de fuego, me tiraron al suelo, luego le gritó a otra persona, no por el nombre, sino que le gritó. Le dije, ya lo tengo. Y entonces me arrastraron hacia la zona boscosa. Allí me amarraron los pies con un soncho plástico y me amenazaba y me decían que cuidarme le iba a tirar de héroe porque me metían mis dos tiros, mis dos pepasos y me dejaban tirado ahí en el suelo y ahí me iban a encontrar podrido.